Bienvenidos nuevamente al canal Sueño por Maquillaje Hoy les quiero contar sobre un producto que acaba de lanzarse al mercado de una marca que super amo Me encanta, me encanta la marca Bisú Estoy hablando de este polvito translúcido que Bisú acaba de lanzar Y pues les quiero dar mis primeras impresiones utilizándolo aquí por primera vez Así que quédate a ver el video completo Ok chicas, quiero probar con ustedes este producto a ver que tal está La verdad es que no lo he utilizado y quiero hacer con ustedes las primeras impresiones Porque esta marca a mi me super encanta Entonces quiero probarlo pues para ver que tal, para saber Viene en una cajita, cartón sencillo, muy muy sencillo Y en la parte de adentro viene el producto en un envase muy común Entre los polvos sueltos, polvos translúcidos Y voy a comenzar con la cajita En la parte de arriba dice polvo fijador En la parte de enfrente Bisú, polvo fijador Es totalmente negra con unos decorados en color lila En la parte de atrás nos dice polvo fijador y sus beneficios Polvo translúcido con acabado mate, textura suave y aterciopelada Fija el maquillaje por más tiempo Y aquí arribita nos dice 12 horas Yo me imagino que es el tiempo para fijar el maquillaje O sea que tiene una duración de 12 horas Ayuda a ocultar la apariencia de líneas finas y arrugas Contiene aceite de jojoba que protege e hidrata Este último punto la verdad es que me llama muchísimo la atención Aceite de jojoba Veremos a ver que tal De un lado nos dice hecho en México por Bisú Cosmetics Y nos da su dirección en Tlaxcala, México Entre sus ingredientes que también aquí lo trae Nos dice que contiene sílica Ya me puedo pensar un poquito porque Este es un punto importante de los polvos translúcidos Que contengan sílica Son los que hacen que se refleje mucho más en las fotografías con flash Nos dice jojoba y otros ingredientes Un poco difícil de mencionar Nos dice del otro lado modo de uso Tome polvo fijador Bisú con el aplicador Y distribuya de manera uniforme sobre rostro y cuello Eso es todo lo que trae aquí en el empaque Nos dice que contiene 8 gramos Y su correo www.bisú.com El empaque se nota de un plástico resistente De un acrílico resistente Su tapa es negra Y nos dice polvo Bisú fijador En la parte de abajo Nos dice Bisú Polvo fijador Y los gramos que contiene Que son 8 gramos Lo repito Bisú cosméticos Y es todo chicas Es de tapa de rosquita Y wow Ay que rico Trae una esponjita Que nos dice Bisú Ay es súper pequeña Está pequeñísima En comparación a mi ojo Está súper pequeña Pero Ay chicas Está suave Súper mega suave Parece un algodoncito Parece tela de algodón Y hasta tiene Tiene así como si fuera algodón La verdad es que está muy muy suave Su aplicador Muy pequeñito Y viene con un Con un sellito Con un sticker Que este lo jalamos Para abrir Dice aquí Jalen para abrir Como pueden ver El mío está súper nuevo Acabo de adquirirlo Y Voy a quitar el sticker Lo voy a dejar De un ladito guardadito Porque no sé si dejarle Porque no sé si dejarle Sin sticker O sin proteger todos los orificios Porque después los polvos son muy Son muy escandalosos Y pues así viene Tiene los hoyitos que es por donde sale el polvito Voy a vaciar producto aquí En la tapa Es muy Pero muy volátil Solamente hice esto Y se vino casi Todo el producto A ver si lo ven Ahí está Aquí en la tapa Ok Oh Es mega fino Y se siente O sea Está súper finito Súper suavecito Parece Que no tuvieras absolutamente nada entre los dedos Y si Bueno aquí entre mis dedos se distribuye fácilmente Y se siente Ay Queda súper suave Súper suavecito Es súper mega fino El polvo chicas Y pues yo Aquí ya apliqué mi base Estoy utilizando La de la misma línea de Bisú En el tono 11 Siento que me queda súper bien Muy muy bien Me gusta mucho Ok chicas Ya apliqué corrector El de Maybelline Y ahora Voy a aplicar Los polvitos Translúcidos De Bisú En la parte baja De mi ojera Primero Los voy a aplicar Con una esponjita húmeda Voy a tomar El producto Y voy a aplicar Para sellar Mi corrector De este lado Voy a aplicarlo Con una esponja Seca Bueno yo aquí en el espejo Mientras me lo estoy aplicando Lo estoy viendo bien Del lado De la esponja Húmeda Quedó mucho más Producto Y del lado De la esponja Seca Quedó Menos Producto Y pues Ahora voy a retirarlos De este lado De este lado Que lo apliqué Con la esponja Húmeda Se nota Mucho más Producto Que apliqué Se nota Que apliqué Más producto Yo estoy Utilizando Esta brochita Que compré En Prichos Me gusta Esta formita Porque llega Hasta lugares Muy bien Escondidos Y retiro Igual voy a retirar Del otro lado Que Hay mucho menos Producto Porque la esponja Estaba seca Retiro A simple vista Chicas Se nota Súper Suave Y lisita La piel Hasta se desliza Hasta siento Que se desliza Fácilmente La brochita Se siente Súper Suavecita Y se nota Se nota Súper Suave La piel A ver Si nota Y ahora Con una Brochita Así Muy Muy Sueltecita Perdón Estaba guardada Estaba aplastadita Se me aplastó Bueno Con una brochita Así Suelta Voy a aplicar En todo el rostro Y La verdad Es que Si Siento Que si Le voy a volver A poner El sticker Porque sale Mucho Producto Y Desperdicio Muchísimo Y ahora Lo voy a aplicar Por todo El rostro A simple vista No se nota Que la brocha Tome Demasiado Producto Pero Cuando lo Deposita En el rostro Siento Que si Que si Está tomando Producto Porque Siento Que va Matificando Mi rostro Va Matificando Mi base Que Aplique Yo Esto Lo hago Siempre O sea Cuando yo Pongo Polvo Trato De pulir Muy Muy Bien El rostro Con una Brocha ¿Por qué Porque siento Que así No se No se Me hace Tanto El acartonamiento En la piel Wow Chicas Se ve La base Super Matificada Mi rostro Muy Muy Matificado Mis poros Se ocultaron Súper Bien Yo tengo Poros Abiertos En esta Área Y se Ocultaron Súper Me encanta El acabado Que le da A mi piel Me fascinó Me fascinó El acabado La verdad es que se ve La piel Súper Licita Se siente Súper Suave Nada reseca Nada estirada Parece que no cargo Absolutamente Nada Y puse la misma Cantidad de base Que siempre Utilizo Y aquí En mis Ojeras Solamente Tengo Una línea Marcada Creo que La pueden Notar Pero eso Es algo Normal Eso yo No he logrado Todavía Erradicarlas Tiene un poquito Triste Porque Me tomé Una foto Con flash Y no No manchen Soy Gasparín Está perfecto Este polvo Para esta temporada De Día de muertos A simple vista No se nota Claro que no No se nota Para nada Lo blanco En mi rostro Ustedes Díganme Si se nota O no Pero En estas fotos Que les voy a dejar Aquí a continuación No Lo podía creer Mi hijo Que me las estaba Tomando No Me dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pusiste en la cara? Se me ve Súper blanco Como pueden ver Creo que En el área Del corrector Donde puse Con una esponjita Húmeda Se nota Mucho más El acumulamiento De producto En el otro lado Si se nota Pero no tan exagerado Y como pudieron Darse cuenta Utilice Dos tipos De brocha Para poder Retirar El polvo Una grande Una mediana Y al parecer No se retiró Muy bien El polvo Y como pudieron Darse cuenta Lo apliqué En todo el rostro Pero con brocha Ya no deposité Producto Con una esponja Sino Con una brocha Lo fui distribuyendo Una primera impresión De este producto La verdad es que Al contener Sílica Pues ya Nos temíamos Que iba a ser Flashback Este producto Es un buen producto Porque te deja Un acabado Tan bonito En la piel No hace que se Marquen tanto Las líneas de expresión En mis ojeras Ay me encantó La sensación Que le deja Mi rostro Súper suave Súper terso Y pues Ay estoy En un dilema Chicas No sé Solamente Aplicando menos Producto O Simple y sencillamente No está recomendado Para que Tú Cuando salgas De noche O alguna fiesta Que En una fiesta Utilizan Fotógrafos Profesionales Y el flash Está todo lo que da No está recomendado Este polvo Yo creo Como pudieron Darse cuenta En las fotos Para una salida De noche Tampoco No lo recomiendo En el día Quizás un poquito Sí Porque no usas Tanto el flash Ese es el problema Con estos polvos Al tomarte foto Quedan Divina la piel Se ve muy lisa La piel Muy bonita Pero sí Se refleja Lo blanco Del polvo Y bueno Chicas Hemos llegado Al final De este video Ahí les comento Se me pasaba Este polvo Yo lo compré En el centro De la ciudad De México Y tuvo Un precio De 28 pesos Precio Individual O sea Una sola pieza Creo Que Bueno Yo lo compré En top belleza Que se encuentra Guatemala Número 69 Es una distribuidora De cosméticos Hay un mundo De cosméticos A mí me salió En un precio De 28 pesos Tengo entendido Que hay una sola pieza Si compras una Le suben 5 O 10 pesos Todavía aún así Sale muy Muy económico En otros Estados de la república En otro lado Puede variar Muchísimo el precio Pues por el traslado El transporte No sé Revendedores Y todo eso Pero en el centro De la ciudad De México Está súper Súper económico Bueno chicas Ustedes mismas Juzguen el producto Voy a Buscar otra manera De cómo retirarlo Cómo aplicarlo Y se los estaré hablando Muy pronto En otro videíto Estas son mis primeras Impresiones La verdad es que se ve Súper bonita La piel Súper suave Lo estoy recalcando Y recalque Pero es que es la verdad Es la verdad Se siente muy suave Muy muy suave Como cuando terminas De aplicar Tu primer de rostro Esos primer Así Asiliconados Que te rellenan Que te dejan Tan suave la piel Que tú nada más Quisieras tenerla así La verdad es que Este polvo Si tiene un acabado Muy bonito Muy muy suave Muy terso Pero si hace Flashback Entonces Chequenlo chicas Anímense a probarlo Que no se queden Nada más Con mi Con mi propia impresión Sino pruébenlo Ustedes No les estoy haciendo Comercial aviso Ni me paga Ni nada Pero No se queden Con las ganas Si ustedes quieren Probar un producto Estas son mis primeras Impresiones Yo buscaré Otras maneras A ver de cómo Lo puedo aplicar Y cómo poder Retirarlo mucho mejor Para que no Haya mucho Acumulamiento De polvo Pero la verdad es que Que les puedo decir A mi Pues si me afecta En el caso De que otras personas Me quieran tomar la foto Pero cuando yo la tomo Yo la tomo sin flash Sin flash Y siempre a la luz del día Entonces Pues lo voy a seguir Utilizando Y pronto En un videito Ya una reseña Mucho más completa Bueno chicas Nos vemos en otro video Cuídense mucho Besos Bye